¡Suscríbete al canal! ¿Preguntas? Sí, límite de preguntas. ¿Diez preguntas? Sí, sí, sí. ¿Diez preguntas? Bueno, diez preguntas. Hasta de final el jugador trajimos dos. Por ahí si se nos hace un poco larga podemos llegar a ser los dos o nos quedamos con uno solo. Con uno cada uno, perfecto. Pero bueno. La consigna general entonces es, el otro piensa un jugador, por ejemplo, pensaste vos un jugador entre los 90 y la época actual, es decir, el 20-23, que haya sido icónico el jugador. Claro, estamos hablando del fútbol argentino. Eso es importante. Claro, estamos hablando del fútbol argentino. Vamos de vuelta. Jugador del fútbol argentino icónico entre el 90 y el 20-23. Cada uno pensó dos, diez preguntas hasta sacarlo o no, se pierde. Y los nombres los tiene la productora Naren León allá, así que no podemos mentir. Así es. ¿Quién querés que arranque? Arranco yo si querés. Dale. Empiezo con las diez preguntas. Dale. Hacemos una y una. Como quieras. Hacemos una y una. Bueno, está bien. Hacemos una y una entonces. Hacemos una y una. Perfecto. ¿En qué década jugó? En 2000. 2000. Es decir, en todos los 2000 jugó su época más destacada, digamos. Sí, su manera de decirlo. Perfecto. Venga usted. ¿Jugó en uno de los cinco grandes del fútbol argentino? Sí. Sí. Te lo repito, ¿jugó en alguno de los cinco grandes? Sí. Perfecto. Bárbara. ¿Es argentino? Es argentino. ¿Jugó en la selección? Sí. No pregunté cuál, pero no importa. ¿Jugó en la selección argentina? También. También. Vamos cuatro a vos y yo voy tres. Está bien. ¿Qué posición ocupa? Delantero. Ok. ¿Ganó Copa Libertadores? No. Yo preguntaría a Podo, pero cuando preguntás a Podo es muy fuerte. No, pero a Podo ya sería gente. Es mucho, es mucho. Preguntas que sean un poco más... Más concretas. Claro. ¿Jugó en Boca? No. Ok. ¿Jugó en River? Ah, está bien, está bien. Ah, lo vas a consultar entonces. ¿Me estás preguntando ahí? No, no, te estoy preguntando vos. No jugó en River. No jugó en River. No. ¿Jugó en River? Sí. Vamos. ¿Jugó en Boca? No. Vos vas ya siete y yo voy seis. ¿Es goleador o es más asistidor? Ah, es goleador. Es goleador. ¿Qué pasa que goleador en los dos mil en Boca? Ah, en River. A ver, voy yo. ¿Jugó en la selección? Pero me dijiste en cuál. Te pregunté, claro, porque vos no me lo preguntaste. No, no, bueno, está perfecto. Yo tengo que haber hecho jugar en la selección argentina. Me dijiste que jugó en Boca. No. No, yo dije que no jugó ni en Boca ni en River. Ah, ni en Boca ni en River. ¿Jugó? Me dijiste que jugó en los cinco grandes. Sí. ¿Jugó en los cinco grandes? Sí. Me quedaron unos tres todavía. ¿Jugó en Racing? Jugó en Racing. Jugó en Racing. Vos dijiste ocho y yo voy por la octava. ¿Es colombiano? No. Ay, me mató con eso. Es goleador encima. Tengo que haber preguntado esto. ¿Jugó en Racing? ¿No ganó como Libertadores? ¿Jugó en Europa? Sí. Tuvo un paso chiquito, pero sí. Un paso chiquito para Europa. Últimas dos para mí, última para vos. Goleador de los dos mil. ¿Volvió a jugar a River? Sí. Última que te queda, ¿eh? Última que me queda. Sí, sí, sí. Y tiene que ser muy buena. ¿Jugó en Racing? Es difícil igual. Tuvo un pequeño paso. Es difícil igual. Ahora es difícil. ¿Salió campeón con Racing? No, porque los de Racing son del dos mil. No, porque podría ser cualquier jugador de la historia de Racing. No, está bien. Perdón. Digamos que los noventa de Racing fueron una lágrima. Por ahí juegan bien. Tenían un par de jugadores destacados. Claro, pero lo que pasa es que por ahí era justo de los dos mil. ¿Icónicos? No hay tantos de Racing de los noventa igual, ¿eh? Son pocos. Es más, vos me decís de los noventa y yo te puedo decir cuatro o cinco. Después el resto, es decir, que sean famosos, muy famosos. Después hay otros que son famosos del momento, pero este trascendió al tiempo. Bueno, eso fue mi última pregunta, así que no te voy a dar idea. Bueno, debe ser la última. ¿Jugó en algún grande de Europa? No. Ay, me cagaste, porque yo pensaba en uno... Pensé en Saviola. No, pasa que yo... Vos nunca me preguntaste qué selección era igual. No, no, está bien. Con esto ya me dijiste que es... Se me ocurre que... A ver, se me ocurre dónde puede ser. Del dos mil. Eh, porque yo pensé que era uno... Ahora te voy a... Bueno, decime, adivina vos. Tratá de adivinar vos, a ver. Acordate. Acordate de lo que era. Te digo cuál era de los noventa. Claro. Jugó en Racing. Es delantero. Jugó afuera. Iré de la selección. ¿Qué le haces? Esa es la mejor. Esa es la mejor. Mirá la cabeza es el que estuvo hace poco en Masterchef, pero... No, no me puedo acordar el nombre. Del que estuvo en Masterchef. No. Igual, cuando me lo digas, capaz que... No, la verdad que lo sé. Claudio el Turco García. Sí, era. Dos veces campeón de Copa América con la selección. Sí, compañero. Juegos brazos. Tenía problemitas después, pero bueno. Pero gran jugador. Primer parte... A ver, principio de los noventa en Racing. Brilló en Racing. Después estaba grande, digamos. Era su vuelta a Europa. Y después volvió Huracán, que era como su... Él habla de que Huracán era su mujer, pero su amante era Racing. Es decir, pero fue un jugador icónico. Y acá me mataste, porque a mí se me ocurre, por ejemplo... Pero te pregunté si era colombiano, pensé en Juan Pablo Ángel. Pero vos me decís del 2000... De la década del 2000, y a mí que se me ocurre, jugó en el primer tiempo en River. Pero jugó más a fines de los noventa. Pero igual te lo voy a decir. El Matador Salas. No. ¿Quién era? Era el Loco Abreu. El Loco Abreu. Tenés razón. Mirá que estuve más cerca. Estuviste... Al final acertaste vos y yo no. Pero nada, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. El otro también es fácil, el que tengo yo. ¿Querés que vamos por el segundo round? Vamos por el segundo round. Vale. No, no está bien. Creo que las preguntas estuvieron bien. Estuvieron bien. Ahora arranco yo, si querés. Bueno. En otra recastro. ¿Jugó en los grandes del fútbol argentino? Sí. ¿En qué década jugó? Decada. 2000. 2000 también. Sí. ¿Siguió? A ver, ¿siguió también después o 2000 brilló? No, 2000 brilló. Ok, perfecto. Siga. ¿Jugó en Boca? No, Boca. ¿Jugó en alguno de los cinco grandes? Sí. Ok. Pues siga. ¿Jugó en River? No River. ¿Jugó en la selección argentina? No. No jugó. ¿Icónico y no jugó en la selección argentina? Ok, siga. ¿Jugó en Independiente? No jugó en el Rojo. ¿Jugó en River? No. ¿Jugó en San Lorenzo? ¿Jugó en San Lorenzo? ¿Jugó en Boca? No. ¿Jugó en la selección argentina? Tuve un paso chiquito. Entonces no sé lo que estoy pensando. ¿Jugó en Independiente? No. Ah, es de raro. Me están matando de los cinco grandes. ¿Salió campeón con San Lorenzo? Sí. ¿Entonces jugó en Racing? Sí, jugó en Racing. Diga, octava. ¿Ganó un título importante con San Lorenzo? Sí. ¿Qué posición juegá? Delantero. Siga. ¿Es medio campista? Es medio campista. ¿Esa fue la...? La novena. La novena. Delantero de Racing no jugó en la selección de los 2000. ¿Salió campeón con Racing? Sí. Yo sé quién es. Ah, tengo dos chances igual. Y vos también, ¿sabés? A ver. Me dijiste que ganó un título importante con San Lorenzo. Ese título importante fue... La Mercosur. Sí la ganó la Mercosur. ¿Me lo puedo chequear? Por las dudas, porque no quería decirte una pavada. Sí, sí. Yo también igual quiero chequear algo también. No, no, no. A ver, tiene que ser... Ah, del tuyo también. Del mío, del mío. Pero... Es que tengo la cabeza a alguien llamar al tuyo, pero... Paso que por tu respuesta no me convencieron si es el que yo estoy pensando. Está complicado, está complicado, está complicado, está complicado, ¿eh? Yo me imagino a alguien... Esa fue mi pregunta. La novena. La novena. Me faltaría una más. Claro, la última. Ok. No, no, está en la 10. Eso fue en la 10. ¿Eso fue en la 10? Está bien. Ok. Listo. Y la mía es... Porque hay... A ver, salió campeón en los 2000 con Racing de delantero. Racing tardó en salir, volver a salir campeón. No jugó en la selección, estoy pensando en el equipo que salió campeón de Racing en el 2001. No jugó en la selección, entonces me queda uno solo. ¿Estuvo un reality de la tele? Sí. Ok. ¿Estás para arriesgar? El tuyo es el Bibi Ramagnoli. Es el Bibi Ramagnoli. ¿Y el mío es el Chanchi Esteves? Sí. Bien ahí, bueno, bien ahí. Dos a uno, ganaste, Angelito. Esta vez ganaste. Sí. Si funciona, si en las redes quieren y nos aceptan, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a un corte. Vamos a un cortecito. Último invitado.